hola un saludo a todos brujitos y brujitas de villadona bienvenidos una vez más a su canal en el día de hoy como vieron en el título del vídeo estaré hablando acerca de las ofrendas a los dioses es un tema que me di cuenta que ha sido bastante recurrente en algunas descripciones bueno perdón descripciones en comentarios que han hecho de en los vídeos y bueno me parece súper interesante que hablemos acerca de ese tema que incluso me tomé ciertas anotaciones para que no se me pasen muchos datos importantes que siento que deben conocer y bueno comentándoles un poco acerca de lo que vamos a hablar primero hablaremos un poco acerca de la importancia de las ofrendas segundo algunos tipos de ofrendas tercero quiero hablar acerca de algunas ofrendas de algunos panteones que se realizaban y de qué forma aplicarlas en el hoy porque bueno obviamente muchas de ellas no se pueden o no podemos seguir replicando las así que vamos a ahondar un poco acerca en el panteón griego romano en el celta el nórdico y el egipcio que es como que los más populares dentro de la wicca igual lo que voy a estar hablando también lo pueden hacer de practicar también en otras tradiciones mágicas no solamente para los wiccanos o wiccanas así que iniciando el tema del día de hoy acerca de cuál es la importancia de las ofrendas a los dioses de manera particular si me preguntan para mí la ofrenda las divinidades a los dioses sumamente importante y debe ser una práctica o algo que debemos tener muy incorporado en nuestra práctica por ahí no nos da hacerlo diariamente pero sí hacerlo con mucha regularidad porque es la forma en que mostramos nuestra devoción hacia una deidad el agradecimiento hacia la deidad por todas las cosas que nos dan que las ofrendas nos tienen que ser súper elaboradas o súper costosas si no tenemos los medios pero si va de corazón si va con plena disposición y va desde nuestro amor hacia la divinidad es creo que es lo mejor y es más que suficiente así que sí es importante de que siempre a nuestra deidad divinidad a nuestros dioses les ofrendemos porque de esa forma demostramos nuestro amor nuestra devoción hacia ellos ahora hablemos de cerca de tipos de ofrendas a ver muchas si las pueden encontrar con esos nombres otras no pero quise agruparlas para que se nos haga mucho más fáciles de identificar una de ellas son las ofrendas votivas esas ofrendas que también las pueden encontrar así son aquellas que realizamos cuando queremos que la deidad nos ayude con respecto a alguna situación por ejemplo una persona que tiene una enfermedad le dice a una deidad que le va a ofrendar durante tanto tiempo de tal manera esta edad para que le ayuden dicha enfermedad y esta deidad le ayuda vamos a ver que esa va a ser una ofrenda votiva o de votos porque estás cumpliendo con lo que habías pactado con dicha deidad las ofrendas de expiación son las que se realizan se realizaban y aún se realizan cuando alguna persona ha cometido una transgresión ha hecho algo mal o ha ido en contra de su creencia o ha ofendido a su dios a su diosa entonces realizan estas ofrendas de expiación para pedir el perdón y para por decirlo así purificarse del mal que ha cometido las ofrendas cruentas incruentas o de sacrificio son más que todo ofrendas que se realizaban antiguamente recuerden que anteriormente se hacían sacrificios y se ofrendaban se hacían sacrificios humanos sacrificios de animales que no voy a ahondar tanto en ese tema pero se hacían estos tipos de sacrificios y se les llamaba de esta forma y las ofrendas devocionales son aquellas que realizamos como les decía anteriormente para agradecer a nuestra deidad que es muy parecida también a la ofrenda de agradecimiento pero la diferencia es que la ofrenda devocional es cuando una persona constantemente o ya tiene una conexión con una deidad y que constantemente le está dejando ofrendas en cambio de agradecimiento puede ser con una deidad en la que conecte en un momento en puntual y en ese momento le deje esa ofrenda es decir que la devocional es constante mientras que la de agradecimiento puede ser simplemente en el momento en que queremos darle gracias a una deidad por algo en que nos ayude una situación en algún momento de nuestra vida otro tipo de ofrenda es la ofrenda en función profética que se realizaba antiguamente cuando se quería conocer algún presagio cuando se quería pero lo hacía más que todos los sacerdotes cuando se quería saber algo se hacía una ofrenda para reconocer o para que llegasen los mensajes con respecto a lo que se quería saber casi siempre se hacía para saber cómo iban a hacer las cosechas cuando existía algún tipo de robo en la comunidad o saber si el favor de dioses diosas o los dioses en general estaba con alguna comunidad o algún pueblo y por último las ofrendas estacionales son las que se realizaban durante alguna festividad de la rueda del año se realizaban ofrendas estacionales en invierno para que ayudara a esa población a ese grupo de personas a soportar el invierno y para la próxima para llegada de los primeros rayos del sol para que iluminaran y ayudaran en las próximas en las cosechas venideras también ofrendas que se realizaban en el tiempo de lamas mabón en agradecimiento por las cosechas que vemos que hay dos tipos de ofrendas que se pueden tomar como una misma las ofrendas estacionales como las ofrendas de agradecimiento bien ahora hablemos acerca de cómo ofrendar a las distintas divinidades según el panteón a ver como les dije al comienzo del vídeo va a ser de una forma general porque si nos ponemos a adentrarnos en todos los panteones este vídeo se va como a cinco horas como mínimo así que vamos a hablar de una manera general de cómo ofrendar a nuestras divinidades según el panteón antes de comenzar es importante que la ofrenda yo voy a hablar de ofrendas generales generales perdón pero deben de saber de cada deidad tiene predilección por algo en específico así que les recomiendo que investiguen súper bien se tomen el tiempo para investigar qué es lo que le gusta a su divinidad a su deidad e incluso pueden preguntarle ustedes mismos qué quieren que les ofrende bueno ya aclarando este punto comencemos hablando acerca de los griegos a los dioses griegos por lo general se le pueden ofrendar pan miel azúcar pueden ofrendarle frutos pueden ofrendarle perfume e incluso joyas antiguamente los sacrificios también en dentro del panteón griego como de otros también en general se hacía un sacrificio de holocausto que eso es también una ofrenda que se me ha pasado que es el ofrendar digamos animales los griegos lo que hacían eran ofrendar las sus deidades las vísceras del animal mientras que la carne era consumida por las personas de la comunidad o que hacían parte de la ofrenda o que llevaban sus ofrendas los sacerdotes quien auspiciaban por decirlo así el rito o la ceremonia vestían prendas blancas y sobre su cabeza llevaban algunas guirnaldas lo cual representaba la devoción y el respeto o la jerarquía de esta divinidad a la cual se le ofrendaba así que bueno si ubicamos este tipo de ofrenda en el hoy y si tu panteón o las deidades con las cuales conectas es del panteón griego sé que no es muy difícil colocar una una pira de piedras y quemar la ofrenda así que lo ideal es que lo que puedes hacer y lo que te puedo recomendar si quieres darle una ofrenda a tu deidad muy parecida a lo que se hacía antiguamente puedes preparar algún tipo de guiso de vísceras y ofrendársela a tu deidad mientras que la otra parte del animal puedes preparar otra parte para ti y consumir la frente al altar entonces puedes hacer ese guiso y ponérsela a tu divinidad mientras esté calientita y esté subiendo todo ese humito del calor de la comida que va a ser esta representación de la quema de las vísceras porque antiguamente los dioses griegos recibían las ofrendas a través del humo de esas vísceras que incluso los sacerdotes lo que hacían era que le ponían incienso a las vísceras para que en el momento en que se quemaran subiera ese humo oloroso hacia la divinidad así que ese es un consejo que puedo darte si conectas con el panteón griego si el panteón con el cual conectas son los romanos a ver a los dioses romanos por lo general se les ofrenda vino pescado queso aceites y la forma antigua en la cual se ofrendaba porque a estas dioses también se les ofrendaba y se les ofrenda en partes de animales a ver al antiguamente lo que se le ofrendaba a la divinidad eran los órganos vitales mientras el resto de los órganos eran los que comían la comunidad antes de continuar con el vídeo del día de hoy te sugiero que si aún no estás suscrito al canal te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos vídeos y si ya eres viejito en el canal te pido que compartas este vídeo para que más personas puedan conocer acerca de estos conocimientos y recuerda que están disponibles todas nuestras redes sociales para ti antes de hacer esta ofrenda lo que se hacía era que los sacerdotes daban vueltas alrededor del lugar donde se iba a colocar la ofrenda acompañada de cantos de inciensos de danza tres veces y se posaba la ofrenda en este caso si lo queremos hacer en la actualidad lo que te recomiendo y lo que puedes hacer antes de colocar tu ofrenda sobre el altar para tu deidad del panteón romano es cantar un poco encender inciensos hacer oraciones y colocar tu ofrenda sobre el altar nuevamente no podemos quemar este tipo de alimentos pero podemos hacer algún tipo de preparado que contengan estas partes que decíamos los órganos vitales mucho a elección son prácticas que obviamente en estos tiempos modernos no realizamos pero puedes igualmente como el griego ofrendar otro tipo de artefactos que incluso los romanos también ofrendaban joyas o cuando recibían algún tipo de bien algún tipo de favor monetario muchos de esas monedas de las primeras monedas que recibían las daban de ofrenda si tu panteón es el egipcio puedes ofrendar aceites alabastros vestidos joyas cerveza pan aves ganados y los que hacían los sacerdotes en el antiguo egipto era que colocaban ofrendas muchas veces al día y lo que hacían era con la figura de la divinidad incluso era limpiarlas vestirlas perfumarlas con aceite así que lo que puedes hacer también tú es colocarle un poco de aceite aceite esencial a tu divinidad claro investigando cuál es el aceite que le gusta colocarle un poco de aceite y lo que hacían antiguo en el antiguo egipto era que preparaban alimentos a base de pescado en de cerdo del ganado pero lo diferente con el griego y el romano que se quemaban y el humo era lo que se recibía en las deidades los egipcios lo que decían o lo que hacían y lo que permitían era que la comunidad que el sacerdote que llevaba a cabo digamos el ritual comiera de ese alimento la cual llamaron reversión de las ofrendas que era algo así como la reposición la renovación de la ofrenda es decir que ellos creían y creen que los dioses se alimentan a través de nosotros es decir que cuando ingiero esa ofrenda y estoy llevando esa ofrenda a mi dios a mi diosa mi divinidad si tu panteón es el panteón nórdico bueno el panteón nórdico como te dice con él como te comenté con las otras divinidades es importante que investigues que le gusta tu divinidad pero hablando de manera general puedes ofrendar cerveza hidromiel y algo súper digamos característico de este panteón que se realizaba y se realiza es grandes banquetes que también se utilizaban que se me había pasado y me comentaron por acá acerca de que también realizaban ofrendas digamos antes de un de ir a una batalla a ver cómo les iba a ir que es muy parecido a lo que sería la ofrenda profética acerca de cómo les iba a ir en la batalla tener el también el favor de los dioses para que las apoyara en esas batallas en la guerra y muchas de esas ofrendas las ofrendas que daban de raíz a raíz de los saqueos de las expediciones que hacían eran llevadas al templo eran puestas en el templo por eso no no solamente eran los grandes banquetes lo que preparaban sino también monedas joyas vestidos los botines que traían de dicho saqueo valga la redundancia igualmente se realizaban ofrendas antes de seguir un viaje antes de realizar una expedición y es muy común que dentro de este panteón se realicen muchas de las ofrendas que les había comentado acerca de las ofrendas estacionales entonces si tu deidad con la cual conectas hace parte de este panteón creo que es una de las puede decir más divertidas que puedes preparar muchos alimentos compartir con otras personas comerlas disfrutar hacer de estas ofrendas un disfrute que también está eso del compartir de dar de vivir en comunidad entonces esa es la forma la forma ideal en la que puedes ofrendar que hacen parte del panteón nórdico y por último el panteón celta si tu deidad son del panteón celta que son muy muy son como las deidades con las que más se conecta dentro de la wicca no son las únicas obviamente pero si son las más son muy frecuentes son muy comunes dentro de los practicantes de la magia wicca y dentro de la wicca podemos ofrendar alimentos preparados frutas bebidas perfumes es muy vasto que dentro de la wicca como les digo lo que hacemos y lo que se hace con las ofrendas es bueno en la actualidad es colocarlas sobre el altar y es una ofrenda de digamos de privación es decir que por ejemplo si tengo un vaso de vino y digo sabes que a mi divinidad te ofrendo esta copa de vino me privo de ella y te la doy a ti como ofrenda es decir una ofrenda de privación de eso que dejo de alimentar dejo de consumir para darse la mi deidad en forma de agradecimiento o según el objetivo por el cual la pongo sobre el altar que antiguamente los celtas también realizaban los sacrificios animales sacrificio animal pero dejaban que ese sacrificio se consumiera que incluso hay hallazgos que se dicen que y se han encontrado muchos restos de animales en pozos y en vasijas que se han reconocido y se dicen porque por ahí tampoco no está tan claro pero se dice que hacían parte de las ofrendas que hacían que abrían un pocito un pozo en la tierra y se dejaban las ofrendas por eso actualmente las personas que conectan con deidades del panteón griego la hacemos parte de la wicca luego de que colocamos nuestra ofrenda en el altar luego de que ya está casi por lo menos en el caso de la fruta o de la carne cuando ya está tomando mal olor o casi se va a descomponer lo que hacemos es que la llevamos a la naturaleza y se la entregamos a la naturaleza bueno amigos eso fue todo por el vídeo del día de hoy a ver a nivel general lo que te puedo recomendar primero es que investigue súper bien cuáles son los gustos de tu divinidad que le gusta qué objetos son de su predilección incluso pregúntale qué le gustaría que tú le ofrenda aras por otra parte si tienes esas dudas aún con respecto a si debo dejar la ofrenda ha sido retirarla lo que te recomiendo es si conectas con deidad del panteón griego del panteón romano del nórdico del egipcio puedes consumir esos alimentos puedes llevarlo al altar ponerlo ahí decirle a tu divinidad que le ofrendas ese alimento que preparaste puedes prender incienso hacer unos cantos de brindar con tu divinidad brindar con tu deidad y luego de que este alimento se haya puesto un poquito frío que ya el vapor haya subido del calor del alimento puedes consumirlo porque esa forma estás haciendo la reversión de la ofrenda es decir que tu deidad está alimentándose a través tuyo y recuerden que muchos de estos pantones estaba este sentido de la comunidad y de comer con la deidad y tener esa esa unión con ella por otra parte también puedes hacer de que puedes colocar tu ofrenda sobre el altar al momento de que haya tomado varios días alrededor de dos tres días puedes tomar esa ofrenda y llevarla a la naturaleza eso puedes hacerlo te recomiendo que lo hagas independientemente de el panteón con el cual conectes creo que esas son ideas que digamos puedes aplicar aplicar para saber hasta qué momento dejar tu ofrenda sobre el altar así que bueno espero que te haya gustado este vídeo cuéntanos cuál es tu dios que le gusta que por lo general que les ofrendas hasta cuánto tiempo lo dejas si se entrega a la naturaleza si lo consumes tú está súper lindo porque de esa forma vamos conociendo acerca de otros panteones de la conexión de otras personas y vamos creciendo como comunidad un besito grande y nos vemos hasta la próxima como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual si deseas adquirirlo todos ellos están disponibles amazon y smash word y recuerda sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los vídeos que tenemos para ti que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.